Buenas noches, abro mi refriador y me doy cuenta que no hay nada que comer. Me doy un baño, bien rápido porque era con agua fría, porque no había agua caliente, no hay problema, me doy un baño. Me voy para mi cuarto y abro el closet y ahí está mi pantalón chocolate favorito y la camisa negra, pero no la de Juanes. Abro la gaveta, saco un par de medias, me siento en mi cama y me doy cuenta que me falta una media. Pero si yo saqué dos medias de la gaveta, ¿por qué solo hay una? A mi mente vinieron muchas interrogantes, el cipitillo, la brujería, los ovnis, que tenía Parkinson. Bueno, revisé debajo de la cama, moví las sillas, revisé debajo del closet, pero debajo de los clósetes no hay nada. Bueno, yo de todos modos revisé debajo. Me siento en la cama a meditar y digo, aquí solo hay otra alternativa, un plan B, otro par de medias. Abro la gaveta, saco otro par de medias, me siento en la cama y después de quitarme la media que tenía puesta, me di cuenta que tenía dos medias en el mismo pie. Ay, el misterio. Señores, esto es verdad, aunque usted piense que no. Este cuento es dedicado o basado en una historia cubana que escuché. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.